¡Gol! ¡Gol! Vean con qué frialdad, con qué tranquilidad Ante la salida de Perucci Le coloca el balón por encima Pero la verdad es que era un jugador también De los que hablábamos anteriormente de equipo Y ahora como entrenador también a sus equipos Les da esa disciplina Vaya jugadita de Santiago Hernán Solari Vaya túnel sobre Pancaro ¡Qué jugadón del argentino! Va a intentar el quiebro, el remate El balón que lo intentaba centrar El 21 blanco Yo creo que si se deja caer lo mismo Hubiera picado a Imelo Pereira El Real Madrid, líder del grupo D Seguía avanzando Posiciones de cara a llegar Lo más lejos